Decidí registrarme como donante de la médula ósea porque en la escuela de mi hijo había un pequeño enfermo y pensé en mi hijo, quería ayudar, quería ser parte de esto. Después de registrarme como donante de la médula ósea, pasaron unos meses y resulté ser compatible con otro niño. Yo me sentí muy feliz y al mismo tiempo nervioso porque no sabía qué esperar. La forma como yo doné mis células de la médula ósea fue algo muy simple. Es como de la misma forma cuando tú donas sangre. Sacaron sangre de este brazo, pasó a través de una máquina que separó las células y el resto de sangre me la volvieron a poner a través de este brazo. Fue algo muy simple, no fue doloroso y estuve allí como mediodía. Para mí la experiencia de donar fue algo increíble porque cada vez que yo veo a mis hijos pienso en aquellos niños que están enfermos y pienso que yo ayudé a uno de ellos. Yo recomiendo que todos se registren y se registren a GetSwap.org. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!